Al menos el 17% de los 94 pozos que abastecen de agua en comunidades rurales resultaron con altas concentraciones de minerales pesados, como arsénico y flor, resultados dados a conocer a través del diagnóstico que realizó el Consejo Técnico de Aguas Subterráneas recientemente. El 17% de los pozos con niveles un poquito arriba de la norma oficial mexicana en arsénico y flor, sobre todo arsénico y flor. Con el resultado de este estudio, el gobierno podrá saber en qué punto se puede perforar. Por ejemplo, la zona centro-norte fue donde más se localizó o detectó arsénico y flor. Derivado de lo anterior, no se permite perforaciones o trabajos a más profundidad. Derivado de este estudio, el gobierno proyecta la instalación de plantas potabilizadoras para que el agua alcance los niveles que marca la norma para consumo humano. Nos permite planear para el siguiente año y los que subsecuentes, fondear y prevenir, porque obviamente se van a ocupar plantas potabilizadoras. De acuerdo a la Dirección General de Protección contra Riesgos Sanitarios, en 20 de por lo menos 39 pozos que tiene Salamanca, se excede el límite permisible de 0.025 microgramos por litro. Lo que corresponde a florulos de manera histórica, se rebasa la norma de 1.5 microgramos por litro, en por lo menos 13 de los 39 pozos. En el caso de Magnaneso, se excede el límite permisible de 0.19 microgramos por litro. Para Meganoticias, Erendira González.